Pues bellas y sensuales Esto que está pasando A ver, es el intro de la canción Pero está súper chido Que es como una conversación Entre la batería y la guitarra Si se fijan La batería como que exclama Y la guitarra le contesta Pero con este Es un wah Que el guitarrista controla Con un pedal a través del pie Entre más pises ese pedal Porque es un pedal Como un acelerador de carro Que tú controlas Y entre más lo pises Más se acentúa el efecto De wah en la guitarra Este... Información que cura ¿Cómo? ¿Pero cómo? Este hombre apostando A provocar A las féminas En este templo de la reacción Hoy muchos han andado Unstopables O sea, desde Sanay Y Moonbeam y Moonbeam de Astro En modalidad viejos sabrosos Y aquí vemos La mirada matona Le bautizaría yo La mirada matona Esa que dice ¿Qué onda mami? ¿Va a querer o qué? Esto soy vuestros ídolos machos ¿A huevo? ¿Cómo no te oyesca? Cochinotas Sí, en blue I'm sorry Janet de Necia dice ¿Por qué me sale la pantalla negra? Yo creo que porque Como se deja llevar por la vibra El stream de Twitch Normalmente dice No, esto ya está muy pervertido Adiós Y te vas a negros Para que te controles Es por eso que está ocurriendo En este momento Pero veo que No, los demás están bien Dice yo esperando La nueva canción de Cien Blue Kiku Maishiru dice Es una ricura de hombre Kiku Maishiru Gobiérnate Por favore ¿O no? Eso 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 ¡Woohoo! ¡Rollón, güey! Que este I'm sorry no es un I'm sorry en plan Baby, I'm sorry, please forgive me No, no, no es I'm sorry ¡I'm sorry! Es como... Y fíjense, no estoy leyendo la letra ni nada Pero es un I'm sorry en plan I'm sorry O sea, es como... Ni pedo, ¿no? Este, por la vibra de la canción Por lo que va emanando La batería ya en esta parte del coro Buenísimo, buenísimo Igual me están picando las manos, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué onda tienen estos güeyes, eh! ¡Guau! ¡Guau, güey! ¡Quiero tocar con ellos! Maestros, güey, maestros Aparte de las guitarras que traen El vocalista trae su PRS Santana seguramente El otro guitarro trae una Telecaster Y rockean durísimo, güey La bataca maciza Todo perfectamente bien ecualizado El bajo que estamos viendo en la pantalla También muy sustancioso Que seguramente es un Fender Precision O alguna de estas madres Este, que suenan Delightful Y yo... Yo creo que sí Se me antoja sacar las notas, güey Se me antoja sacar las notas de esta canción Que a ver, para sacarlas Las notas de las canciones Normalmente uso mi memoria de corto plazo O sea, es como cuando vas Cuando estudias Nomás para presentar un examen Y lo presentas Contestas todo Y una vez que sales del examen Se te olvida todo Así soy O sea, si ahorita me preguntas Oye, Poncho ¿Te acuerdas que sacaste Las notas de Who Bastanked the Reason? Y me dices A ver, tócalos otra vez Me tomaría un tiempo otra vez Con... A ver, ¿cuál era, güey? Sí, o sea Es mi memoria de pez Mi memoria de corto plazo O sea, no todo lo que aprendo aquí Ya como que me lo sé de memoria O sea, tienes que practicar Para que se te quede bien Bien, bien A la verga ¿Qué estoy haciendo? Me estoy yendo súper atrás, güey Sí, güey Me fui hasta el intro de la canción No, 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 no No, 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 no A ver Me estoy llaman, no, no, no Me estoy llaman, no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Madre santa, Jesús el Nazareno ¿Por qué se puso esto? No sé Pero, ¿por qué, por favor? ¿Fue el destino? ¿Cuál pinche destino? Si se puso solo es por algo, Afonso Ojo, ojo, el final Vamos a hacer el final más épico ¿Qué es aquí? 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 ¡No, no! ¡No, no!